Chiapas Chiapas está caracterizado por su tradición en la actividad ganadera con más de 2.300.000 cabezas de ganado pertenecientes a 60.000 productores, lo que conlleva a ser la segunda actividad más importante en el ámbito económico y social en la entidad, ya que por su producción anual de 100.000 toneladas de carne y 400 millones de litros de leche, así como el valor de su producción, que suma arriba de los 3.200 millones de pesos, ubica al estado en el tercer lugar a nivel nacional como productores de carne y el primer lugar en exportación de becerros. La secretaria del campo afirmó que el 90% de la actividad ganadera se dedica con doble propósito, carne y leche. Además, reconoció que la entidad posee el mayor número de ganado de registro típico suizo, americano y europeo, por lo que se sitúa al estado con gran potencial pecuario. Asimismo, de a conocer que la producción láctea en el estado es de un millón de litros por día, provenientes de las cuencas lecheras de las regiones norte, centro y costa de esta producción, el 64% se destina al procesamiento que es cero y el 36% restante se comercializa como leche líquida a las empresas como Pradel, NextLay y Conza. Las empresas que serán del estado absorben el 62% al procesamiento que es cero y el 38% se comercializará al exterior. Por último, la instancia responsable del campo manifestó que como resultado de la unión de esfuerzos y recursos de los tres órdenes de gobierno y la participación activa de los productores pecuarios, el inventario bovino ha crecido de 1.950.000 cabezas en el 2006 a 2.300.000 cabezas a la fecha. La ganadería en Chiapas se desarrolló bajo un sistema semi-intensivo, aprovechando de manera sustentable su naturaleza agrosilvícola. Además, la producción genera importantes cantidades de carne y leche de calidad e inocuidad probadas.